En efecto, licenciada Cecilia Raquel Mejía, también nuestra compañera Mariel Arteaga, pronosticador de turno, Walter Aguilar. ¿Cuáles serían el recorrido hasta este momento, Walter, y cuáles serían también las horas más complicadas también para el país y aquellos departamentos donde estaría ingresando este huracán? Bueno, buenas noches a todos. El huracán categoría 5, Iota, aún no ingresa al territorio nicaragüense, en la costa este de Nicaragua. Quizás en el término de una o dos horas ahí ya estaría haciendo el impacto en Nicaragua, ¿verdad? Para nosotros es muy importante esto porque al recibir Nicaragua a este fenómeno, bueno, muy peligroso, esperamos que se vaya debilitando durante el transcurso de la medianoche, ¿verdad? Es más, podríamos decir que para nosotros, para el día de mañana ya vamos a tener un fenómeno debilitado, pero en condiciones de rotación de viento, no en lluvia. Para nosotros va a ingresar la tormenta como tormenta tropical o como depresión tropical, ¿verdad? Pero esperamos mucha lluvia mañana martes y el día miércoles aquí, lo que es el área de Francisco Morazán y la zona sur también, ¿verdad? O sea, poco a poco cuando se vaya acercando a lo que es el territorio nacional va a ir generando mucha lluvia y esto lo hará al término de la madrugada de mañana martes y empezar a llover todo el día de mañana en muchas de las áreas de la parte central y sur y también algunas zonas del oriente y del norte también. En el norte, atención, porque en el norte, como este fenómeno hemos observado que está bajando un poco más hacia el sur, entonces las lluvias del norte van a ser menos, ¿verdad? O sea, no es que estamos diciendo que no van a haber lluvias, sino que van a ser mucho menos de lo que dejó el huracán Eta. Pero es muy importante que la gente sepa, solo porque hay usuarios que están llamando a la oficina de Senado, que no está lloviendo casi en ningún lado. Es que el fenómeno aún no entra a Nicaragua, pero hay unas bandas nubosas que ya están haciendo impacto en lo que es Gracias a Dios, en Colón, también hay en algunas zonas del departamento de Olancho y esperamos que mañana, durante el transcurso del día, va a haber mucha ayuda en el sector central del país, incluyendo lo que es Tegucigalpa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos tener problemas aquí en el área de Tegucigalpa. Walter, entonces repetimos, aquí estaría ingresando al territorio hondureño como tormenta tropical. Como tormenta tropical o como una depresión tropical, pero eso no importa. No importa que ingrese como una tormenta tropical o como una depresión tropical, porque es el viento que se debilita, no las bandas nubosas. Las bandas nubosas lo que hace es expanderse y ahí es donde vamos a beber mucha lluvia, mucha agua en las diferentes regiones del país. Muchas gracias, Walter Aguilar, pronosticador de Turdo. Compañeras, regresamos con ustedes. Si no hay consultas, a Estudio Pablo Gerardo Matamoros, en Cámara Manuel Rojas, Alan Paul Carranza.